La Procuraduría General de la República, a través de su delegación estatal en Guanajuato, mediante la labor de elementos de la Agencia de Investigación Criminal, aseguraron 34.000 piezas de material falsificado, como parte del combate a delitos en materia de derecho de autor. En primera instancia, en el municipio de Comonfort, personal de la Agencia de Investigación Criminal aseguraron 19.000 piezas, consistentes en DVD con sus respectivas portadillas. En tanto, en el municipio de Villagrán fueron retiradas de la vía pública 15.000 piezas de material falsificado. Por este motivo, los productos asegurados fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público de la Federación para llevar a cabo la integración de las carpetas de investigación correspondientes, informó para Vía Noticias, Rosa Duarte.